Filadelfia se encuentra en medio de una devastadora crisis causada por el fentanilo, una droga que está dejando un rastro de destrucción que parece sacado de una película de apocalipsis zombie. Esta poderosa sustancia, conocida por su alta potencia y peligrosidad, ha llevado a la ciudad a un estado de emergencia sanitaria. El fentanilo, un opioide sintético que es hasta 100 veces más potente que la morfina, está cobrando vidas y sumiendo a comunidades enteras en la desesperación. A pesar de la magnitud del problema, el estado parece adoptar una posición distante, argumentando que cada individuo es responsable de sus propios actos. Las autoridades locales están abrumadas por la magnitud del problema. La ciudadanía clama por una respuesta urgente y eficaz, mientras los servicios de emergencia y los centros de salud luchan por hacer frente al aumento de sobredosis y casos relacionados con esta sustancia mortal. En medio de esta crisis, los esfuerzos por controlar la distribución y el consumo de fentanilo se intensifican, pero la tarea parece desbordar los recursos disponibles. La comunidad espera acciones contundentes y apoyo gubernamental para enfrentar esta emergencia que está cobrando vidas y desgarrando familias en Filadelfia.